Hola a todos y a todos, somos Álvaro Galiú, reporter, jornalista de la Alba... ¡Ni, te he oído un rato...! ¡Somos migrantes, somos laboratorios y laboratrices! Presenza es una agencia internacional de noticias de espíritu humanista que da visibilidad a iniciativas, propuestas y escenarios ligados a la paz, La no-violencia, el desarme, los derechos humanos y la lucha contra toda forma de discriminación. La no-violencia, el rabino es reposo,hal la no-violencia, el rabino es reposo. Voy a hablar un poquito de este libro. No ques aquí ni el de las negras, viendo que es muy importante que nosotros hablando de silencio closing El Navy ¡Suscríbete al canal! ...which gives visibility to news, initiatives, proposals and scenarios related to peace, nonviolence, humanism, disarmament, human rights and the fight against all forms of discrimination.